Pero cuando miren por la izquierda, si no sube Villalba, no tiene juego. Es así, es así. Algo si hubiera quedado con tres volantes, más descolgados, Pizano y Chávez, Rafa. Y esta es buena, remate al arco. Golazo, por favor. Tremendo. ¡Gol Reina! ¡Gol! ¡Golazo de River! Tremendo, impresionante. Cristian Ferreira a los 10 del complemento. 10-10 en ese mismísimo lugar de la cancha. Y lejos, desde afuera del área. Enganchó para adentro, salió con un caño, buscó el segundo palo. Impresionante. La colgó del ángulo izquierdo de Pozernic, que apenas se pudo mirarla. La vio pasar y una foto le sacó. La clavó entonces Ferreira. Rumpel será hacer un gol impresionante de River. River para romper el estupor en la cancha de River. Para levantarlos de la siesta. Para que se recuperen, para que levanten, para que aplaudan, para que se metan en partido. River B le gana al 2-5. Al fin, un tiro al arco. Impresionante, Ferreira. River 1, alto sin y cero. Qué presentación hizo este pibe, eh. Tomó la pelota de volante por izquierda. Tiró un caño y se le abrió todo el panorama. Porque se fue cerrando para su pierna buena a la derecha. Y mirá vos, si será buena. Que sacó el cañón y la colgó del ángulo. Tomó Cernic amagó ir a buscar y ni siquiera levantó los brazos porque ya sabía que la pelota iba a chocar con la red de manera indefectible. Para sacudir la modorra de una tarde a plena siesta en cancha de River en el Monumental. El pibe Ferreira, el que entró por de la Cruz. Dice que River tiene futuro, pero también quiere tener presente ganar 1-0. ¡Gracias!